Dice, del gráfico mostrado, calcular x, ¿no? Tenemos acá mi gráfico. Lo que podemos hacer acá, muchachones, es lo siguiente. Yo puedo prolongar este segmento, ¿sí o no? Puedo prolongar por acá, ¿no? Y como tú te darás cuenta, estos triángulos, tanto este como este, terminarían siendo congruentes. Por el caso, lado... perdón, ángulo, lado común, ángulo. Ángulo, lado común, ángulo. O sea, por el caso, ala, ala. Ahora, significa, pues, de que si este de acá es puntito, este tendría que ser puntito. Recuerda que son congruentes y, obviamente, esas medidas se lo ponen a los ángulos beta que se tienen. Muy bien. Eso que nos permite decir también que este segmento es mediatriz, ¿no? Este segmento es mediatriz, según lo que se nota como 90 y dos segmentos iguales. Este viene a ser mediatriz de este segmento. Significa, entonces, que si yo agarro un punto de la mediatriz, voy al extremo y al otro extremo, ¿no? Nuevamente, estos dos triángulos terminarían siendo también congruentes, ¿sí o no? Claro. Si este es alfa, este también es alfa, ¿no? Porque, evidentemente, ya tendríamos eso, ¿no? Porque este segmento no solamente funciona como altura, también como mediana, ¿no? Aunque es mediatriz. Entonces, evidentemente, estos dos triángulos tienen que ser congruentes, pero no. Muy bien. ¿Qué más? Allá, este viene a ser alfa. Listo. ¿Qué más podríamos hacer por acá? Yo puedo prolongar, y este teta pasa acá como puestos por el vértice. ¿Qué más tendríamos que ver por acá? Y si te das cuenta, yo tengo acá, mira, ve, si yo analice este triángulo, yo tengo acá la prolongación de una bisectriz interior, y por acá tengo bisectriz exterior. O sea, que este de acá, ¿qué viene a ser? Viene a ser excentro, ¿no? Claro, ¿por qué? Mira, prolongación de la bisectriz interior y bisectriz exterior. Lo cual, si yo considero este segmentito, también tendría que ser bisectriz exterior, ¿sí o no? Porque habíamos dicho que un punto notable es determinado por dos líneas notables. O sea, que esta tercera línea, partiendo del vértice, hacia ese punto, también es bisectriz. O sea, que este ángulo y este ángulo terminan siendo iguales. Ahora bien, tanto este triángulo como este triángulo, teniendo el criterio del triángulo mayor, también tendría que ser congruente, ¿no? O sea, que si este es X, este también tendría que ser X. Y la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo. Pero como este es bisectriz, este también tendría que valer 2X. Y creo yo que ya salió ya. ¿Por qué? Porque si yo analizo este triángulo, yo tengo acá 90. Tengo 2X como ángulo interno y X como otro ángulo interno. O sea, que la suma de los tres viene a ser 180. Pero como ya tengo 90, estos dos que vienen a ser 3X, deberían completar los 180, lo cual deberían sumar 90. Por lo tanto, mi X, ¿cuánto vale? Vale 30. O sea, que la respuesta, el problema número 12, vendría a ser casita, pues, muchachos, ¿no?